Quédate con ATV Noticias. El transplante renal es una cirugía mayor donde se implanta un riñón en un paciente con enfermedad renal crónica. El costo de la operación es de al menos 200 mil bolivianos. En Bolivia, gracias al SUS, es gratuito. Eternamente agradecido yo, al presidente Luis Arce Catacora, al ministro de Salud Jason Aousa. No tengo palabras como describirlo ahorita. Lucho por la salud, lucho por la vida. Ministerio de Salud y Deportes. Yay, la expresión con sentido. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATV. El año 2020, las cifras hablaron por nosotros. Un año después, las cifras hicieron que el mundo hable de nosotros. Cuando la crisis nos puso a prueba, resistimos. Supimos mantener la estabilidad. Bajamos el desempleo. Controlamos la inflación. Dos años después, las cifras hablan de confianza y cuentan la aprobación. Hablan porque el pueblo cuenta. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. El pueblo boliviano está contigo. Bolivia cuenta con lucho. ¡Vamos a estar contigo! Jail, la expresión con sentido. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATV. Quédate con ATV Noticias. En esta Copa Mundial comprueba la máxima cobertura de Monopol. Para ello, recurrimos al bar para comprobar cómo cada centímetro de pared está cubierto con Monopol. El Dream Team ya está listo para gritar ¡Gol de Monopol! Monopol cubre más que las demás. El lunes en la cocina de la primera que tendremos, gato. Comenzamos con la alegría. El desayuno, unos crepes con frutas. Y para el plato fuerte, vamos a hacer unos muffins de tocino y nueces. ¿Y esto dónde? En la cocina de ATV. Monopol cubre más que las demás. Monopol cubre más que las demás.